Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia, soy de Linares de la provincia de Jaén. Soy terapeuta natural, tengo un herbolario, el bolistería Renacer. Y bueno, todo esto surgió porque realmente yo estudié magisterio, soy maestra de primaria, casi más de ocho años opositando, sin resultado, y yo ya quería como que establecer un poquito también pues ya mi futuro, ¿no? Quería coger como la rienda y centrarme en algo. Tenía un quiromasaje, maestría en Reiki, tenía también muchas terapias, y dije, bueno, pues con todos los conocimientos que tengo, pues ¿qué puedo hacer, no? Dije, pues mira, me salió la oferta de coger un traspaso de un herbolario y no me lo pensé. Directamente, ese año no había oposiciones, y dije, bueno, pues yo voy a comenzar a ver qué tal. Muy perdida, porque realmente lo que es tema de empresas, nada, o sea, perdida no, lo siguiente. Que si tuviera que empezar de nuevo, con todo lo que sé, genial. Pero claro, a mí me ha costado mucho porque empecé bastante sola, como yo digo, porque tampoco de mi círculo de gente, tampoco es que tuviera un negocio y me pudieran decir, pues mira, esto lo tienes que hacer de esta manera, o gestionar los proveedores, y el producto, venderlo de esta forma, me hubiera venido genial teneros aquí este grupo, hubiera sido estupendo por entonces, pero bueno, las cosas llegan cuando tienen que venir. Entonces, pues bueno, la verdad es que mi círculo de amigos, mi familia, se echaron las manos a la cabeza diciendo, madre mía, te vas a meter autónoma, cuando ibas camino a ser funcionaria. Pero bueno, aún así, yo me eché a la aventura y dije, aquí empezamos. Fue en 2016 y al siguiente año volví a ver oposiciones y yo dije, bueno, pues no pasa nada, yo lo voy a intentar, que sale bien, pues vuelvo a invertir y hago el herbolario mío. ¿Por qué? Porque el traspaso, el nombre que llevaba era Julia y yo quería crear mi firma propia. Yo me llamo Virginia y no quería que me conocieran como Julia. Entonces, pues dije, voy a ver qué tal, 6 oposiciones. Bueno, voy a hacer un traspaso, que no, pues hago esa inversión y creo mi propia firma, por así decirlo, mi establecimiento propio. Pues parece que, bueno, pues la vida me dio ese toque, ¿no? Me dio la respuesta realmente. No hubo oposición en 2017, por lo cual busqué un local nuevo, más grande, con sala, para poder yo realizar mis terapias. Pues el nombre que decidí escoger para mi centro fue Herboristería Renacer, porque yo pensaba que iba a ser un renacer y sigo pensando, pues, que puede llegar muy lejos siempre y cuando, pues, le demos el enfoque que necesita. Que eso es lo que yo estoy viendo gracias a este grupo, el trabajo que estamos haciendo sobre creencias limitantes, que ya me estaba yo dando cuenta que tenía bastante, pues, que en el día a día con la familia, el entorno, ¿no? Los amigos, pues, que se van creando de forma inconsciente y que nos hacen, pues, que no avancemos. Bueno, esto que ve aquí atrás es una de las salas en las que yo realizo los masajes, hago sesiones de Reiki, luego tengo otra sala en la que realizo las sesiones de Linfa New, y luego tengo la parte de Herbolario. Pero yo siento, y que por eso decidí realizar todos estos ejercicios, que no estaba avanzando. Desde que yo abrí en 2017 aquí, hasta el día de hoy, que ahora en julio voy a hacer dos años, que en total llevo tres, no veía que terminaba de despegar. El año pasado lo veía normal. Lo veía normal porque dije, bueno, llevo solamente un año aquí, he vuelto a invertir, ahora me he cambiado de sitio, tengo que volver a hacer clientes nuevos, bueno, voy a darle una oportunidad más porque, bueno, pues, solamente un año. Y ya en este segundo he dicho, no, no puedo quedarme estancada, no puedo quedarme con estos ingresos, no, yo tengo que avanzar. Yo tengo que avanzar o buscar otra alternativa. Y actualmente, pues, he creado una página online en la que voy a dar a conocer mis productos, está en proceso de construcción y, bueno, pues, el objetivo es todo lo que es alimentación, cosmética natural, complementos, suplementos alimenticios, pues, venderlo a través de mi página web y centrarme única y exclusivamente a lo que me da beneficio, que son las terapias alternativas y, sobre todo, lo que son las demostraciones y los bonos de Linfa New. Yo me di cuenta que hacía un ingreso mensual bastante elevado cada vez que yo realizaba estas demostraciones y cerraba esos bonos. Y me di cuenta de que esa era un poco la salida que estaba teniendo al mes mi negocio. Por lo tanto, vi que lo mejor sería, pues, dejar el tema de la venta directa y dedicarme solamente y exclusivamente a lo que eran las terapias. Y, bueno, este es mi proceso, ¿no?, como empresaria, que no me vino sin pensarlo, la verdad, porque yo llevaba mucho tiempo opositando y me había centrado solamente en eso. Y cuando vi que la vida me estaba cerrando el camino por ahí, dije, pues, voy a coger por otro lado. Y ahora, pues, veo que me estaba dando como otro toque, pues, vamos a coger las riendas de nuevo y vamos a hacer lo mejor posible, pues, para seguir avanzando y cada día a más y mejor. Y, bueno, y esto es un poco de presentación de, bueno, mi presentación de como en qué trabajo y encantada y, bueno, ya me conocéis. Saludos, hasta luego.